Buena, 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 Convirtio, seguimos en Drowell Channel West Tons y vamos con el modo historia, es de Tons, generalmente no es el mejor que uno de los recién llegados, es muy laburioso, pero a veces tiene problemas para ver el interior de las cuestiones, no sé si salió el padre o la madre, ah, olvidaste, tiene ganas de presenciar en una vez para ver su vuelo, esto que sí viejito, vamos allá, muy bien, vamos a la cama del tiempo, excelente viejito, excelente. ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto el seréreo es un maldita ingresa. Oh, por favor, cálmate, cálmate. Fui Nail, no yo. ¿Quién te venció? ¿Qué? ¿Qué hacen esos tipos ahí? Oh, shit. No, el príncipe va a construir la vida eterna por ser feliz. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero qué carajo pasó cabrón! ¡Qué carajo! ¡Miren toda la vida que viene! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Chao, chao, chao! ¡Cinche sobra! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Oh, shit! ¡No, mentira! ¡Vamos, se queda! ¡Tómate esta mierda! ¡No me damos estas malitas 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 malitas! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Con golín? ¿Tienes más cinco? ¡Muy! ¡Oh, sí me agarró! ¡Oh, me rego! ¿Qué congelar a roca, carajo? ¡Eso me regojo mucho! ¡Me tomito! ¡Mucho! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡Bravo! Esperen, vamos a regresar para que se nos rompa la escala mía. ¡Bueno, Charles! ¡Checaste! ¿Estil? ¿Se recuperó el slot? ¡Ah, no! ¡Ya está muy bien! ¡Uy! ¿Qué carajo me está haciendo? ¡Me doy unos míos rollazos! ¡A ver a qué me pico! ¡Conmigo! ¡No! 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 ¿Escuchaste? ¡Escuchaste, maldito! ¡Maldita vacina! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Están llegando a estos chicos! ¡Les hizo el doble evento más fuerte! ¡Pero no! 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 ¡Cuidado! ¡Voy a amar a remados! ¡No por mucho! ¡Oh! ¡Se me cago la stamina! ¡Mira! ¡Me lo hizo! ¡Vamos a ver si no voy a atacarme! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rapidito! ¡No le digo! ¡Bueno! ¡Esperamos que se vea un pierdo! ¡Esta me va a gastar! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Toma! 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 ¡No desviar para mí, maldita basura! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué me parece esto en el Kamehamehae con el Kalefini? ¡Ven aquí! ¡L Sin 5! ¡L Sin 5! ¡Los gracias! ¡ Todos! No, no, miren los 2! ¡Sוаем schreiben! ¡Mazon 5! ¡Mazon 6! ¡Buena! ¡EOME 2! perecieron excelente así me gusta o sea una sesión siguiente o todavía no termina buena vamos a ver qué pasa ahora cabros bueno y el 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 ¡No, no! ¡Ustedes usaron el Dragon Ball! ¡No, no, no! ¡Freezer también viene! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que se lo que se acercan! Por su vez, Freezer está furioso. Y Goku se está recuperando, así que tenemos que ir a ayudar a Gohan y a Kirillie, y a Piccolo, y a todos los demás, y a Vegeta. Vamos allá, cabrón. El miedo asalta muchas mormas. Emperador Freezer. Ah, pero ¿por qué no funcionan en la segunda forma y en la tercera forma? Pon la mierda. No, 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 no me gustó la mierda. Entonces, cuando se quieren hacer lo mismo, van a poner la primera forma y la última, van a venir a abrir el agua. Bueno, por mierda no le gusta nada de vida. No me digan que está... No me digan, no me digan, no me digan que tiene la inmortalidad. ¿Por qué no le estoy quitando nada de vida? Toma. Vamos a romper la stamina que tengo, para que me recargue más rápido. Vasconiart. ¿Por qué no le estoy quitando nada de vida? Vamos a romper la opinión. Cuando tiras, ya digo, yo estaba… Va a romper laipperada, y a laroleura va a dejar de ser coherente de agua, y C pasó lo mismo. En 먹어� Anda… Ni a ni a va a matar O con el vino la que se va a matar Super Saiyajin No le puedo pegar nada No le puedo pegar nada No le puedo pegar nada Mira Tiene que matar a Vegeta Ya, dejemos que lo mate Oh, cuidado 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 Tiene que matar a Vegeta Tiene que matar a Vegeta si bien Ah, ahí ahora me puedo pegar de nuevo Ya igual yo creo que los tiene que matar a todos Así que vamos a dejar que los mate A ver que pasó de todo Ya, que les dije Si, yo creo que los Saiyajin Por supuesto que no Oh, bueno ahora me están quitando vida Ok Goku, buena Excelente Goku, excelente, excelente Toma estos, dice, toma Maldita basura, toma otro más Seguiden Que hacen un conto Por supuesto, me digan que hay un tomo No, 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 no No, no, entonces No, no, hay que ir ya 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 ahora estamos solo contra frizzera muy buena y ya se acabó frizzera despidete y ya se acabó frizzera despejado bueno subí ese nivel espero tener el super saguillín ahora vamos a volver al nido del tiempo para ver si tengo el super saguillín en 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 y que se va a cari tan ¡Suscríbete al canal! 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 Imbécil, no me llevo. Eres muy grande, para soltarlo. Oh, Shindle ha agarrado nada. Cómo va Goku, a ver. Vamos a ver cómo va a enterrarme. ¿Qué va bueno? Ah, bueno. Uh, le aumentamos la estamina. Toma. ¿Qué haces aquí, tío? Digo, digo, ¿qué haces aquí? ¿Qué carajo estás haciendo? Oh, eso ni... Oh, 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 oh. Oh, eso no me ha ayudado para nada, maldito. Toma esto, toma esto. ¿Y esto? Malchón, malchón, malchón. Uh, se me gira la papa. Vamos a joder, nuestros Saiyajin están en mis habilidades. Uy, shit. Oh, shit. Shit. Va a agarrar un dedo. Oh, no le llegó el lobo, hizo explosivo. Cuidado. Buena. Toma. Es hora de morir. Oh, shit. Toma, toma, toma. Murió, murió, murió. Oh, no. Oh, shit. No le llegó a cenco, toma. No le llegó a cenco. Buena, murió. Se va a cobrar esta vida, mierda. Vamos por Freezer ahora. Ya, Goku. Déjamelo abrir. Yo puedo contra esta basura yo solo. Gui, 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 gui. Gui, gui, gui. Gui, gui. Gui, gui. Gui, gui. Gui, gui. Gui, gui. 이라. Gui, gui. Peña. Gui, gui. Gui, gui. Gui, gui. Buen video. Gui, gui. Gui. Gui, gui. Qu-gi. Gui, gui. Gui. Peñaron a protected. zu, gui. Gui, gui, gui. Guiu. Gui, gui. pero tu estas en estabilidad, bien hecho Krilin, lo lograste que? eso fue todo en el cooler? pero como? no te sabes, pero te ayudaste a poco pero tu final es que te llevo a mi y listo, eso fue todo el modo de historia por hoy espero que te vayas a ver y listo, eso fue todo el modo historia por hoy espero que te vayas a la puerta El pego del agustado cabrucho Ok, lo que es entonces, eso es lo que es lo que es el que escribo ¿Entendido? Que t absurdo Que es un gran fragmento Ahora están de acuerdo Pero ahora está en contato Si es un gran fragmento Bueno, vamos a tener un fragmento No vamos a tener un fragmento Pero no vamos a tener una memoria ¡Y ya estamos de acuerdo! No vamos a tener que ver United July No vamos a tener una relación Sistiendo las actividades A la gran estética ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!